Hola, primera vez comentando un video parte 1 Y se estarán preguntando, ¿pero que acaso tu canal no era de anime? Ah, los misterios de la vida Nah, ya en serio, permítanme que les explique Todo sucedió un día cuando me levanté de la cama Y un rayo de luz me iluminó Y tuve un momento de iluminación absoluta Que supera la comprensión humana Gracias a eso se me ocurrió la genial idea de subir este video Así que con todos ustedes, estas son misterias al banner del cisne negro O como los gringos le dicen, Black Swan Pero antes que nada, como es mi primer video Les advierto que en ocasiones se quedarán con la cara de WTF Eso me recuerda Les pido que presten atención a lo que verán a continuación Y me digan a quien les recuerde este ser Así es, estoy hablando de este hijo de su santa madre ¿Qué ha hecho a él? Solo me ha hecho la sangre de mi Mihael ¡Dios! ¿Cómo di a este personaje tan castroso? Que por cierto, eso me recuerda que estaré subiendo shorts de este anime Para el que no sepa el nombre, se llama Vanitas no Carté Super recomendado el anime A todo esto, ¿alguna vez se han preguntado por qué es que jugamos a este juego? Tal vez no todos lo juegan, pero esto va a aquellas personas que sí lo hacen Y no me malentiendan, no digo que esté mal jugar este juego Es más, ahora mismo están viendo que yo también lo juego Pero bueno, continuando con lo que les decía ¿Saben? Estoy seguro que la gran mayoría en estos tiempos tiene un setup Con un Super PC mega potente Con mínimo una tarjeta gráfica Nvidia RTX 2060 Y un procesador i3 de doceava generación Con 16 GB de memoria RAM Y un disco duro de medio Tera de almacenamiento ¿Y todo para qué? Bueno, el mío es un poco así Muy sencillo la verdad Pero bueno, ahora sí amigos El momento de la verdad se ha llegado La razón por la que decidí grabar este video recae ahora mismo Si consigo ganar o no el 50-50 Voy a hacer la respuesta Pero ustedes qué opinan ¿Lo consigo o no? Pero por supuesto que sí amigos La verdad que en este juego tengo mucha suerte Me parece que solamente he perdido Dos 50-50 hasta la fecha Y para el que no sepa muy bien Qué es el 50-50 Básicamente estoy hablando de la posibilidad De conseguir el personaje promocional o no Eso quiere decir que hay un 50% de perderlo Y que te salga un 5 estrellas del banner permanente Por otra parte En el caso de que decidas tirar por su cono de luz Al igual que yo lo hice El porcentaje de conseguir ganarlo es del 75% Pues muy bien amigos Ya tengo el personaje y su cono de luz Y bueno, ahora sí se viene lo chido amigos Ahora ya nomás toca equiparla Así es amigos, ya tenía el set listo Pero bueno Mientras subo al máximo el cono y el personaje Les pregunto nuevamente ¿Por qué jugamos este juego? ¿Acaso es por la historia que tiene? ¿Por el sistema de combate que tiene? ¿O por la dificultad que tiene a la hora de jugarlo? Y la respuesta a todo esto desde mi punto de vista es ¿Pero qué es esto? ¿Pero ustedes están viendo lo que pega esta mierda? ¿Está rotísima? La quiero Y bueno, este fue un pequeño ejemplo gráfico Pero sí Es por el simple hecho de querer reflexionar personajes más y más fuertes Y no lo hacemos para que nos resulte más fácil avanzar en la historia Porque con los personajes que tenemos es más que suficiente Pero bueno, esto es lo divertido de este juego A continuación les dejo unas cuantas frases motivadoras Mientras ven mi lado más ludópata La verdad no me representa Y no tenía sentido que siguiera tirando deseos Pero es divertido hacerlo Es fácil ser el farol que guía a los demás Pero es difícil ser la vela que se enciende a sí misma Nada es eterno Todo tiene un final Los sueños, los recuerdos, los sentimientos Todo tiene un significado Pero también una lección La vida es una escuela que no se puede reprobar Por eso hay que aprender con humildad y sabiduría Si quieres hacer algo No te detengas No lo dejes para después Hazlo ahora mismo Toma decisiones con valentía Y emprende nuevos proyectos con entusiasmo El éxito te espera a la vuelta de la esquina La perfección está en el proceso Sigue organizando y mejorando Pero no olvides disfrutar del camino Aquellos que no pueden recordar el pasado Están condenados a repetirlo Esta frase la saqué del capítulo que salió hoy De Class Room of the Elite Que por cierto Es en donde por fin expulsan a Yamauchi Showsanhyo Ichiwa Ayano Koji Kiyotaka Omae da Sosite hijanhyo no Ichiwa Zannennennagana omae da Yamauchi Haruki Nande 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 da Este güey confía en el gobierno El pendejo El pendejo El pendejo Sukita Shikente Noo omo oto katte da ga Kekka wa kekka da Uruzee Taistu da Yamauchi Hayaku taistu shita mae yo Kimi no sondai wa mohaya Deliito saれた no da yo Y así fue como me quedé sin deseos Me gasté todo En este banner Pero saben que No me arrepiento Y bueno amigos Eso fue todo de mi parte Gracias por ver el video No olviden dejar en la caja de comentarios Que tal les pareció Y no olviden seguirme en mis redes sociales Si aún no lo hacen Si llegaron hasta esta parte del video Solo les quería agradecer de todo corazón Lo que han hecho por mi En hacer que creciera el canal Y por ver mis videos También los invito a que me agreguen de amigos Los que gusten En pantalla CM y D Para que me manden solicitud Para ver que tan rotos tienen sus personajes Ya para despedir Última frase motivadora del video Renunciar a la idea de ganar Antes de pelear Eso equivale a perder sin pelear Pero que maravillosas palabras De nuestro caballero saga de Gemini Y eso que nos enseña amigos Nos enseña que al igual que yo Yo nunca di por hecho Que no volvería a ganar el 50-50 Si hacía eso Con la gran diferencia de diamante No hay ni idea de esta cosa Añadiré Kuru kuru, kuru kuru, kuru kuru, kuru kuru